Para empezar el día. Buenos días, jueves 26 de octubre, tiempo de la información en Meganoticias Guadalajara. Insuficiente la lluvia para las presas de Jalisco. En promedio se encuentran al 63% de su nivel máximo, pero hay algunas que no llegan a un tercio de su capacidad. Diez municipios del estado tienen ya declaratoria de emergencia por los daños del huracán Liria. Son más de 5 mil las viviendas con afectaciones. Aún no hay datos precisos de la devastación que ocasionó Otis en Acapulco. Hay carreteras bloqueadas, cortes de energía y de comunicaciones. La inflación sigue a la baja y marcó un mínimo desde marzo del 2021. Se ubica en 4.27%, pero prevén que haya repunte para finales de año. Debido a que la defensa retrasó el proceso con la intención de que Jigal saliera de la prisión preventiva, le ampliaron el periodo de cárcel seis meses más. Síguenos en redes sociales como Meganoticias GDL y toda la información en Meganoticias.mx.